Y vamos con todo, claro que sí, estamos en un nuevo kit de video, obvio que sí, pum, ¿cómo están gente linda? Saluditos a ti a toda nuestra preciosa familia, vamos con todo, estamos en un nuevo kit de video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a momentos divertidos y vergonzosos en los deportes, claro que sí, video de todos los trae ultra mega genial, fabuloso, guapo y bondadoso, virginal like, jajaja, falta algo más hermano y vamos con todo, chicos, a fuller mané, perre, esta tía, ok, bajamos la música Antes se pensaba que los deportes eran competencias serias y solo eso, pero con el tiempo todo esto Se sacó la birma, no, ha cambiado, gracias a los errores de los atletas o simplemente por cómo se comportan Hay hombre, ahora todo esto es más divertido y por eso los eventos deportivos son aún más populares Aquí te mostraré algunos de estos momentos que hacen a los deportes especiales y más entretenidos Y por eso no te puedes perder el video Yo creo que algunos con estos videos, no va a faltar el que va a decir, ah, Kire, perdóname, pero voy al baño y ven No sé, hermano, con estas imágenes así, hermano A mi novia le digo que voy al tiro, claro que sí, a full Hoy te mostraré 10 momentos divertidos y vergonzosos en los deportes Este hombre primero hizo un truco increíble con sus esquís, pero cuando lo trató de repetir todo fue desastroso El esquí salió volando por arriba de su cabeza y quedó atorado en el vidrio de un camión de turistas ¡Oh, mira! Por huevón tienes que pagar todo esto Si tienes que ir al baño simplemente vas y listo, pero este árbitro prefirió hacer piso en el campo que interrumpir el partido ¿Qué? ¿Qué diablos? Lo que nadie lo había visto, pero se volvió muy popular por ser tan sucio ¿Pero cómo vas a hacer ahí que no te va a ver, hermano? Las sentadillas son los ejercicios más difíciles que existen Si alguna vez lo hiciste, seguramente estarás de acuerdo Y si no lo has hecho, mira cómo sufrió este hombre por un pequeño error de su ayudante Eran como 500 kilos los que estaba cargando y ni con la ayuda de su compañero pudo ponerlas en su lugar Lo que ocasionó que todo cayera al piso Ya, pero eso no es tanto, eso no es tanto Yo lo que encuentro que fue malo esto Y no es por volverte a ver la parte no por de la situación Pero esto, quiero que vean esto Es una broma, ¿no? Pero ahí, si le puede caer y se puede cagar la columna, hermano Mira cuánto peso tiene aquí Y lo dejó en suspensión Independiente de que tenga los afirmadores, hermano Se le va con todo atrás Alguna vez lo hiciste, seguramente estarás de acuerdo Y si no lo has hecho, mira cómo sufrió este hombre por un pequeño error de su ayudante Eran como 500 kilos los que estaba cargando y ni con la ayuda de su compañero pudo ponerlas en su lugar Lo que ocasionó que todo cayera al piso No lo veo tan, tan malo Este hombre también estaba cargando Uy, mira cómo está doblado esto, hermano Cargando mucho peso y esto le causó muchos problemas Está como la mía Al intentar subir, la barra comenzó a doblarse Y aunque al principio no sabía qué hacer, al final la dejó caer Y así resolvió todo Quedó doblada entero, hermano Este hombre en el estadio de béisbol estaba tan ansioso de atrapar la pelota que sacrificó sus nachos Lo logró y fue increíble, pero después en la siguiente jugada hizo lo mismo Este jugador de fútbol quería anotar un gol, pero lo que entró a la portería no fue el balón Sino que siguió corriendo y terminó adentro y además tiró la portería Fue con mucha energía Estuvo súper raro y hasta parecía una escena de Shaolin Soccer Si crees que esto solo ocurre en las caricaturas, mira a este jugador profesional Su nombre es Mike Machuca y al hacer un tiro su mano se quedó atorada en la bola de boliche Fue bastante raro, pero sorprendentemente fue algo que en realidad pasó Mira a la gente de acá, mira, mira, mira Se cagaron de risa, hermano Ahora era una pizza y la tiró, pero esta vez no logró quedarse con la bola En la primera que atrapó se veía súper feliz, pero para la segunda quedó Un abrazo tremendo aquí Rex666 que se ha suscrito a este hermosísimo canal Besitos enormes, así yo me entero, hermano, mira, imagínate, estoy grabando Y me entero como la gente linda se suscribe y los festejo, hermano, mientras hago esto Así que un abrazo tremendo, gracias por apoyar a los creadores pequeñitos Que estamos creciendo de habla hispana, hermano, de verdad, muchas gracias Estos motociclistas parece que se pusieron de acuerdo Porque al sonar la campana de salida cayeron todos al mismo tiempo No, 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 no fue eso No fue eso Lo que pasa es que te dan el tiro, ¿ok? Se activa la barrera Bueno, supuestamente debería ser al revés Activan la barrera Se da el tiro inicial Y ahí salen todos Pero aquí no Aquí dieron el tiro inicial Después bajaron la barrera Y después por eso se fueron bien a la mierda todos No es que se hayan puesto de acuerdo, hermano ¿De qué estás hablando, tío? Debió ser muy doloroso Pero no como lo que pasó con este beisbolista El jugador... ¡Uh! Le llegó a los kiwis, hermano Mira, 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 mira Esto, a ver, aquí Mira Debió ser muy doloroso Pero no como lo que pasó Vamos, quiero ver esto en... En... Velocidad de reproducción en 0.25, ¿no? Así Vamos ¡Mira, mira, mira! Ahí está, weón, mira De beisbolistas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le dio pelo con todo, hermano! El jugador... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dio bien a la mierda, hermano! Es que perreque ¡Le dio pelo con todo! ¿Me gustó muchísimo? ¡Claro que sí! De la pelota Pero no salió para enfrente Sino que golpeó al que la atrapa En un lugar muy doloroso ¡Uh! Pero claro que sí, hermano Sí es dolorosísimo De la pelota Pero no salió para enfrente Sino que golpeó al que la atrapa En un lugar muy doloroso ¡Uy! ¡Pero fue súper fuerte! ¡Fue, pero demasiado fuerte, hermano! ¡And that's got Steven Bolt Now he goes off! ¡Oh! ¿Y ahí no hay protección o sí? Debería haber protección, ¿no? ¿O estoy mal yo? ¡Chao! Parece un golpe no tan doloroso Pero la pelota iba a una gran velocidad ¿Cómo que no tan doloroso, weón? ¡Aclaro! Como esta no tiene las pelotas Y uno las tiene ¡Qué sombre! ¡Esto es más doloroso que la vez! ¡Claro que sí! ¡Tira una pelota Pero en los pechos A ver si no te duele! Esto Mira, aquí está la toma completa, ¿no? Acá Parece un golpe no tan doloroso Pero la pelota No, 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 no Acá está la toma completa Hermano, por eso Nunca más pudo tener hijos Parece un golpe no tan doloroso Pero la pelota iba a una gran velocidad Y el pobre hombre se giró sufriendo del dolor Este hombre, además de que arruinó la jugada Tomando una pelota que aún estaba en juego Arruinó su relación Tan solo mira a su novia Que al ver lo que su pareja había hecho Solo se agachó y se cubrió la cabeza de vergüenza Al final, mejor no se quedaron a ver el partido Y se fueron del estadio muy apenados ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue eso? Este hombre, además de que arruinó la jugada tomando una pelota que aún estaba en juego Ah, pero a la mierda Ah, bueno Por último te grabaron y ahora eres famoso, ¿no? Y esto fue todo Espero que el video te... Oye, pero yo estaba esperando esa parte, hermano Estaba esperando eso Así era la portada Si fue así no olvides suscribirte, compartir y darle like Esto lo ponen para que no te hambre, weón Y bueno, chicos Ultra mega genial, paulo solo Un abrazo tremendo Gracias a videos de todos Y a la sexy voz de esta chica Que la verdad tiene una voz bastante sexy Momento divertido Cibergonzosos en los deportes Nos vemos en un próximo quine video Y gracias por el apoyo Nuevamente gracias a las personas que se suscriben De verdad Por apoyar este pequeñísimo canal Que va creciendo Diablo Hispana Besitos enormes Y nos vemos en un próximo quine video Comparte las redes sociales Me ayudaría muchísimo De verdad No tienes idea cuánto me ayudaría Y nos vemos Bye 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 Chubay gente linda Adiós